Hola, vamos a hacer el baño de florecimiento para recibir el 2018. Primero, lavar bien las flores. Acá tenemos las flores. Cocer la manzanilla. Aquí tenemos el cocido de la manzanilla. Acá está la manzanilla, el cocido. Acá está. Eso lo echamos a la bañera, flores y manzanilla. Acá está. Y ahí nos entramos y salimos. Y para enfagarnos tenemos aquí el agua de flores. Aquí tenemos el agua de flores. Le echamos nuestra manzanilla para enfagarnos. Ya que la manzanilla nos protege y nos desinflama el rostro y todo el cuerpo. Lo debemos hacer a menudo, a semanal o a mensual. Es muy bueno para la salud. Ahí está mi baño de florecimiento. Y con esta agüita nos enfagamos. Chao, amiguitos. Y feliz 2018. Que les vaya muy bien. Un abrazo. Adiós. 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 Adiós.